¿Por qué te han dicho cosas que yo no sé decir? ¿Por qué te han hecho versos que yo no sé escribir? ¿Por qué te han conquistado con palabras de amor? ¿Has preferido adornos para tu corazón? ¿Por qué te han regalado flores de imitación? ¿Por qué no has comprendido que eso no es amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé decir palabras lindas? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir versos de amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé decir palabras lindas? No te alejes de mí, por favor. No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué te han dicho cosas que yo no sé decir? ¿Por qué te han hecho versos que yo no sé escribir? ¿Por qué te han conquistado con palabras de amor? ¿Has preferido adornos para tu corazón? ¿Por qué te han regalado flores de imitación? ¿Por qué no has comprendido que eso no es amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé decir palabras lindas? No te alejes de mí, por favor. No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir versos de amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé decir palabras lindas? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir versos de amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé decir palabras lindas? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir versos de amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir versos de amor? No te alejes de mí, por favor. ¿Por qué yo no sé escribir... No te alejes de mí, por favor. No te alejes de mí, por favor.